Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles Aries, tu aguda intuición en relación con el amor, con las finanzas Se exalta por lo que estás en buen momento para invertir, así como también para amar Ten presente, no querer abarcar demasiado o la oportunidad se te va a ir de las manos La paciencia, la diplomacia serán tus mejores herramientas para convencer y hacer llegar tu mensaje Tus números de suerte son el 11, el 41 y el 8, Tauro, el romance Jugará un papel importante en tus relaciones Y si aún no has encontrado pareja, será porque no ha prestado la debida atención Acepta toda invitación a fiesta o reuniones Ya que te van a brindar la oportunidad de conocer personas afines a ti Te encuentras hoy en un periodo muy positivo y estimulante Tus números de suerte son el 14, el 16 y el 5 Géminis, disfruta del momento actual Deja de lamentarte de lo que no pudo ser y fue La suerte está de tu lado y muchos serán lo que te van a ayudar a conseguir lo que tú deseas No permitas que pensamientos negativos como lo son la escasez, el no puedo, el no tengo Impida que lo positivo llegue a tu vida Y tus números de suerte son el 29, el 13 y el 10 Cáncer Es momento de crecer De evolucionar La confianza en ti misma Tu autoestima se fortalece Y te darás cuenta Que muchos de tus problemas no son tan grandes como tú piensas No le preste atención a rumores, a chismes, a habladurías Especialmente si estos se originan en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, en tu vecindario Concéntrate en lo que a ti corresponde Y tus números de suerte son el 15, el 42 y el 2 Leo El dinero y el amor Unen energías Estarán bien aspectada Bien sea a través de tu pareja O por alguna conexión amorosa de tu trabajo O en el amor Estarás hoy dispuesta a cambiar Y aceptar el consejo de otros Ya que sabrás bien Que es lo que más te conviene La suerte En el amor Está de tu lado Pero deja la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte son el 51, el 3 y el 40 Virgo Los días Se aproximan Y serán más espirituales que materiales para ti Resaltarás hoy tus verdaderos valores Algo inesperado Te va a sacudir Y te va a llevar a meditar Sobre lo verdaderamente importante en tu vida No te dejarás llevar más Por las apariencias Y disfrutas De las pequeñas cosas Que realmente tienen valor Tus números de suerte son el 8, el 33 y el 2 Libra Es tiempo de tomar acción Y lanzarte A la conquista de tus metas Sentirás hoy Que los problemas que te oprimen Pero ten fe En que esa situación Por la que estás pasando hoy Es temporal Es temporal En los estudios En el amor Y también Van a venir tiempos mejores Y esto Ya se está dejando sentir en tu vida Es preocupante Tanto por asunto de dinero Como por asunto de amor Todo te va a salir bien Si te lo propones Y tus números de suerte son el 50 El 41 y el 37 Scorpion La presencia divina En el amor En los estudios En tu casa Se hará sentir en tu vida Y hoy Tendrás más de una razón Para estar agradecida de la vida misma Ponle miel A tus relaciones Sé más considerada Escucha con atención A la persona que tú quieres Todo cambio de lugar Trabajo Casa Estudio Traerá abundancia Sobre todo En el amor Económica Económica Vienen cosas muy buenas para ti Y tus números de suerte son el 6 El 31 y el 19 Sagitario Acentúa lo positivo Manda al universo Pensamientos Pensamientos de prosperidad Salud Amistad Familia Amor Haz lo que esté a tu alcance Para hacer que este mundo Sea un poquito mejor Sea un poquito mejor Cambia esa actitud Algo negativa Que has adquirido Últimamente No todo el mundo Es color de rosa Pero tampoco Es negro Ponte positiva Para que triunfes Y tus números de suerte son el 17 El 4 y el 20 Capricornio Algo que has esperado por años Se te concede No vuelvas A cometer Los mismos errores Y termines Perdiendo lo que tú tienes Hoy Podrás demostrar Que tú si eres capaz de cambiar Y que aquellas actitudes negativas Que te atrasaban Ya no existen en tu vida Las puertas del amor Se abren para ti Vienen sorpresas Muy agradables Y tus números de suerte son El 10 El 48 Y el 36 Acuario Manifiesta tu creatividad Decorando Tu estudio Tu hogar Y el lugar Donde tú trabajas Con motivo Que armonicen el ambiente No le siga buscando solución A un problema que no la tiene Dedícate tiempo A observar A confiar en tu poder divino Relájate Y disfruta De todas las cosas Y las personas que te rodean Comparte Tu vida con ese alguien especial Deja la timidez Llámalo Búscalo Y tus números de suerte son El 43 El 9 Y el 11 Pisces Mantente al día Y participa en todo lo que implique Reuniones O eventos de suerte son O eventos especiales O eventos especiales Sobre todo En tus estudios En el amor Tu harás hoy La de anfitriona Y tu buen gusto Se hará notar En todo lo que tu hagas O organices Gustarás Gustarás hoy De rodearte De cosas De calidad El amor Te ronda Y con tanta actividad A tu alrededor Podrías pasarla por alto Hay sorpresas Muy agradable para ti En el amor En tus estudios Deja la timidez Hoy Llámalo Búscalo Y tus números de suerte Son el 7 El 18 Y el 3 Recuerde Seguir Seguirme En Youtube José Canalda Pero tiene que suscribirte Suscríbete En mi Youtube Y por favor Pon Este trabajo En tu Facebook Y compártelo Con tus amigos Mañana Otra vez Tu horóscopo Personal Yo soy José Manuel Canalda